Hola a todos, este vídeo es simplemente para deciros que está en Origins, gratis, el Medal of Honor. No sé cuál de ellos, pero ahora lo veremos. Voy a poner el link de Origins en la descripción, ¿vale? Porque lo están regalando en Origins, no es de Steam, ni de Humble Banded, ni nada. Tenéis que darle a Juego Gratis, a Invita a la Casa, y aquí lo que la dimeáis, consígalo ya. Descargar con Origins. Y ahora pues se descargará con el lanzador que tenéis que tener para jugar. Y no sé, por tenerlo, ¿sabes? Y otra cosa, mañana acaba una oferta que hay, que son 7 días de bastantes juegos así gratis. A ver, ¿dónde está esto? Página de inicio... Aquí Origins haces. Aquí vemos los juegos que yo podría jugar. Son 7 días, ¿vale? Tú pones la tarjeta de crédito y tal, y le das a Cancelar a Suscripción. Y tiene acceso a un montón de juegos gratis. Esto creo que no. Bueno, no lo sé, ya lo miraré con más detenimiento. Son más de 70 juegos. Y nada, para Cancelar a Suscripción le dais aquí, a vuestro perfil, Facturación y Cuenta de EA. Y aquí le dais a Origin Haces. Y yo ya lo he cancelado, ¿vale? Pero os saldría aquí Cancelar a Suscripción. Y le dais. Y lo canceláis y tenéis 7 días de juegos gratis. Que la verdad es que hay algunos que están muy guapos. Pero bueno, que nada, que hasta el siguiente vídeo. Adiós. Y si os ha servido, ponedmelo en los comentarios.